Más personas se unen a la campaña Ayudemos a Ivana para mejorar su calidad de vida y en el barrio Bosque de Maracaibo se instaló un... El nuevo punto de recolección está ubicado en el parque del barrio Maracaibo en la carrera 23 con calle 17, apoyo a Ivana desde la Junta de Acción Comunal del sector. Porque yo creo que todos nosotros como comunales tenemos que apoyar a Ivana, es una causa noble y es para darle una mejor vida y calidad de vida a la niña. ¿Cómo se realizó este punto de recolección? Se contrató, se comunicamos con la mamá de ella y ella vino y ella hace el cuadrito que tienen ahí, ella lo hace, nosotros le colocamos la publicidad con unos amigos que tengo, Hicimos los carteles y pues la gente del barrio, los de la artesanía, los comerciantes le ayudaron porque pues siempre le toca a ella y al marido sola hacer ese proceso. Desde la Junta de Acción Comunal se adelantarán acciones para que la comunidad del sector lleve los elementos reciclables hasta este punto. Prácticamente la gente la está apoyando mucho, lo que pasa es que hay que como incentivar más la gente para que tengan más compromiso social. En EHA estamos, estamos planeando hacer un perifoneo para que los del barrio se enteren que ahí hay un punto de recolección y puedan traer más cositas para que le ayuden a la señora. La invitación es para que la comunidad del barrio Maracaibo y sectores aledaños se vinculen a la campaña por Ivana. Que nos concienticemos del problema que tiene Ivana, que nos puede pasar a cualquiera, que es una labor muy linda que está haciendo la señora y que si apoyamos cosas que no tenemos que apoyar porque no vamos a apoyar una causa tan bonita como la de ella. Que traigan su reciclable. Sí, que traigan los reciclables, que los envases, el papel, todo lo que tenga de reciclable a Ivana le sirve. Cada día más personas apoyan la campaña para mejorar la calidad de vida a Ivana.